Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Sí, creo que están en la bandería. Madre mía, como suena tú el fuze. ¡Toma! Es que viene el papalco. Escucha, tengo que ser una persona en baño también. La valquiria. Está todo más muteado que mi puta madre. A ver, ¿puedo ponerlo? No, no puedo. Tenemos uno en punto, tú. No podéis romper esto, tío. Guarda. Guarda. ¿No podemos entrar aquí? ¿Qué pasa? Escucha, os tiró peña, bro. Si, es que no puedo. A ver, cero, cero. Cero puede. ¿Ya puede? Vale, tenemos uno baño. Sí. Ah, ha vuelto entero, tío. Hay uno inside, eh. Tenemos uno inside. Vale, muertos que hay. Ah, bueno, ese era el inside. Falta el de baño, eh. ¿Es lo demás? Vale. Que pusiera el de baño, bro. Oh, me ha salido por ventana, vale. Ah, me lo puedo querérmelo. Como muerto. Eh, what? Lo teníamos, tío. Joder, lo he pusiado y también mato a mí, tío. Me hemos troleado, tío. Me hemos troleado, tío. Ay, qué pena. Me hemos troleado. Pasa que justo a mí me ha salido uno por fuera. El smog lo tenía. Eh. Ah. Ah. No lo he visto, tío. Bueno, no pasa nada. Es demasiado opaco, bro. En serio, tío. Es que otra vez, tío. Suele pasar mucho, ¿verdad? Que la gente es muy, muy... Mira, se está súper tocada. Uy, lo veo blanco y negro, tú. ¿Valeis? Buena. Señor. Vi que fue un piano. Vi que fue un piano. Ojo. Va a haber uno en piano, 100%. Ojo. Mato. Vale, muerto. No. Ahí. No mato. El último tiene que estar en piano. Ahí lo ha visto, ¿no? Mira. Vamos. Madre mía. Ahí está rompiendo cosas. Tranquilito, eh, amigo. Con calma. La tiene, eh. Está a la izquierda. Está habiendo el láser, por favor. Vamos. ¡Ah, cool! Qué bien. Ay, pues no he herido a nadie. ¿Este es Pablo en tu madre, tío? Eh... Está habiendo un poco de... Guadal. Muy grande. Por esto, gente. Pablo es este, ¿vale? Es Popolco. No sé ni cuándo me puso ese nombre. No sé, tío, no sé, no sé. El Popolco. Va con un fuce, que no lo he visto ni una vez. Mmm... Es que es muy gracioso ese vídeo, ¿vale? Es muy gracioso. O sea, para gente que lo ha visto, buscas el vídeo de... Niño diciendo... Guadal. 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 Que es un niño que está jugando y dice... Me han dicho que adelgace y que me ponga dieta. Pero bueno. Y se le fundó. ¡Mamá! ¿Me puedes hacer un poco de... Guadal. 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 En plan, ¿qué? Guadal. Agüita. Agua. Me traigas agua, madre. Hostia, Pablo. En Barcelona. Una cuesta de un 30% del desnivel. Pero escucho, una cuesta que la cogí con la moto eléctrica... Y tuvimos que pasar a los dos. No has subido, tú. Hostia, pues entonces literalmente en mi casa... Eh... Te pasaría lo mismo. A ver, no... No, no, eh. Esto es una locura. O sea, en un 30% que es literalmente... Uff. Uff. Cremita. La mía no está tampoco tan... Pero yo sí. Guadal. De hecho, te la he enseñado hace mucho tiempo. Pero la mía también está en cuesta. ¿Qué me la enseñaste? Qué cochino, Pablo. Es que... WTF, tío. Venga, va. ¿Dónde está, tío? ¿Van a ir al mismo sitio? Sí, sí. Vale. Escúchame. Venga. ¿Tú quién eres? Eh... La... Yana. Venga, venga, venga. Vale. Vale. Luego de vuelta vimos a un... Bueno, un pakistaní que era el taxista. ¿Pakistaní, bro? Qué cojones. Sí, coño. Era Pakistán. Y más majo que era, dice... En esas cuestas, dice... Como tienes que pararte con el coche una vez, dice... Ya no subes. O tal cual, eh. Mucho guiri allí, ¿no, hombre? Guad, madre mía. Muchísimo. Sí, sí, sí. Un montón, montón. Muchísimo. O sea, ahora eso... Las playas y todo tienen que estar a reventar. Mira, Poluski. Escúchame. ¿Por qué entro, bro? Pero nada, ruido, hermano. Me ha jodido. Con el chiringuito. Me cago de eso. ¿Mato aún? Me ha quedado la vida. Estoy aquí atrás. Hola. Me mato aquí. Tú por delante. Tenemos una cámara justo detrás, ¿vale? Maestro muerto. Vale, uno está en toro, eh. Está en toro. Vale, estamos en toro. Vale, uno... Vaya, voy, 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 voy. ¿Cubre esto siempre de billar? Vale. Vale, muerto lo que venía por aquí. Tiene que estar el último billar, vale. Muy buena. ¡Vamooo! 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 Vaya coordinación, eh, te digo. Increíble. Jo, apuntará a la pareja, jaque. No, es que me pensaba que estaba sin trabajar, le iba a hacer igual. Jaque, jaque confirmamos. Muy buena, cuadro. Un poco se habla. Bueno, a lo mejor no estáis yo no... Cuando lo vemos tal, pero hemos jugado antes contra un cheto que pensábamos que no era cheto lo malo que era. Sí, sí, sí. Es raro. Y como si me subíamos a el chaval que lo estaba acusando, ese tan malo, digo, es el típico. El típico. Que nada más que hace... Yo creo que era el que tenía 500 de pinedido y este está fumando. Ahora... Ese está en un cumple Bueno, pues el Sinidama, la verdad Y eso, me lo pasé muy bien El pakistaní, eso sí, el muchacho me dijo Porque dije, pues mira Me comentó, oye, ¿qué te ha parecido la ciudad? Y dije, mira, en Barcelona, que estuve Por contexto Pues me ha parecido mucho, no me ha parecido insegura La verdad, dice, no me ha parecido una insegura Barcelona, tengo el cenó Y me dijo, pues has tenido mucha suerte La verdad, dice, pues gracias Gracias para hacer mucha suerte, dice, porque hay zonas en las que El Raval, dice, si eres mujer El 100% de las veces que vayas ahí te van a robar Dice, y si eres hombre, el 90% Dice, da igual que seas grande Que seas fuerte, que si te echen encima Diez tíos, tal cual, eh Y que te lo diga una persona, dice Bueno, ya, la que comentó Dice, es que desde que han llegado aquí los marroquíes Y me dice, y eso que no soy racista, eh Dice, porque yo soy inmigrante, no sé qué, tal, de la pakistaní Dice, y además llevaba ahí el muchacho 10 años, dice, si no soy racista Pero es que han llegado tal y cual Dice, es que vienen nada más que a robar Y no sé qué, no sé cuánto, tío No vienen atrás, vienen a robar Es que Barcelona, Madrid, tío ¿Cómo tiene que ser eso? Sí, 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 una locura Es que son... Y obviamente te digo Yo, puede ser por la zona Yo no vi inseguridad en ningún momento, ¿sabes? Luego me dijo eso Que el anticipado tiene suerte A mí siempre me vuelvo Barcelona, pero claro Tiene lo que tiene One yellow Eh, han dicho que uno es yellow Eh, han pegado un tirito ahí Escúchame, tenemos una persona en garaje El dock, tú ¿Dos garajes? Podemos entrar para aquí abajo si quieres No, es complicado Están tres en punto, tú No tienen rotación entre punto y punto Hace una cosa ¿Entremos para aquí para el garage abajo? Yo creo que... Bueno, sí, pero... Vamos a tener al dock arriba, ¿eh? Si me droneas Eh... Vale, abro Vale Vale, vamos a ir ya Vale, está mirando justo uno a la puerta Uno ha entrado arriba, ¿vale? Vale, caí Vale, entra a la hora Está sin balas, entra a la hora Métete directamente para... Sí, sí, sí Entra, entra Entra Ah, lo tienes justo encima Vale, justo en el pin, ¿vale? Entonces traigo si quieres Un poquito de ruido por aquí No hay buena Estoy contigo Viene, ¿no? Vale, uno al fondo Dos que al fondo Tengo granadas Tengo que dar a dos 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 Oh, uno detrás Pijen, pijen Muerto Vale Vale Sí, sí Buena armada No, literalmente Es que la iba a tirar Al este Y no me acuerdo Que tenía Eh, ¿uno detrás? O es tuyo Es tuyo, es tuyo Una bomba Vale Vale Muerto el de ahí Muerto Tengo otro Vaya Como no le he matado Le he hecho el flick Bueno, tío No me lo puedo creer Uno para dos, tío No, podríamos haber plantado ¿Dónde está el de Fusher? Eh... Con mi amigo Juega muy lento la gente O sea, no entiende Sí, tío Es increíble Es increíble No sabe Digamos el cambio de ritmo, tío Buena Madre Qué joder Buena, ese crack Lo peor es que estaba Vale Sí, yo tampoco la he visto, eh También te digo Pero también te digo No estaba jugando, o sea Exacto, tío Que lo que te digo Que la gente no sabe cambiar el ritmo No sabe mirar Cuando jugar agresivo O cuando jugar pasivo La gente es como No, juego así Pues juego así dos ratos Bueno, igualmente A ver dos rondas Vale Vale Bueno, se llama Me ha mandado un WhatsApp Mi madre Y tío Me empieza a quitar el paquete Y luego me dice No, cuando quieras comemos Esto es increíble Vaya decepción Vaya decepción La verdad Madre Dime que me dijo Yo qué sé ¿Qué me has dicho, Pablo? Pablo, que va a ser Ahí está Me cojo el nulce Uh, qué guapa la peluche El uniforme ese Tú, qué guapo Bonito Venga, a tope Pero es que el nulce La cojo casi nunca Increíble Sí, sí A ver, es buen personaje La verdad Sí, sí A mí me gusta mucho Y si te he dicho Pablo, que tío Tío, sabes Esto es curiosidad Que creo que no te he dicho nunca Creo que fuiste Oh, no Cien por cien Fuiste la primera persona Que me empezó a llamar Pablete ¿Pablete? Todo el mundo me llamaba Pablo o Pablito Bueno, mi familia me llama Pablito Fuera broma Ah, el Pablito es bastante normal Sí Como no eres chico Tal y cual Sí, sí, sí Pablete Es algo normal igualmente ¿No? Pablete No sé Es algo cariñoso No sé Vale Qué llamada para eso Además que tengo eso en la cabeza No quiero más en mi vida que eso Y la comida ahí Que probaste de todo Pero yo qué sé No, no Probé todo hasta los catalanes Eso sí No, no, no No, no Un filete bro Que estaba más hecho Que yo Madre mía Ahora Realmente se tuvo que dejar los dientes No, guys No, está buenísimo ¿Qué le pasa, tío? Si, es que han reforzado Y mira la que han quedado Sin reforzada, tío ¡Ahí va! Que viene Que está tomada, coño Un poquito de water por aquí Vale, voy a poner apache Toma agua el ban Pues mira Va a servir hasta ahí bien Un poquito de water Bueno, muy tocaito No, no Ya, voy a ponerse aquí Para ponerlo Claro, si es que el preso de los dos Se está quejando En plan No reforzáis Que estamos sin nada Pues yo ya soy el que le he reforzado En toda la guerra Está abriendo Abre, bro Hay libertad final Sí Uy, va Por aquí no me hubo Mira este Ah, es el Sturl Por Polanski Oh, qué pena ahora Qué grande water Vale, es que yo estoy sin defender Paso largo, tío Eh, van a entrar por abajo, eh Sí Uy, Rapper ¡Ay! Me van a ver todo el culo, tío Me voy a tirar aquí ¡Corre! ¡Uf! Vale, una ventana Vale, un vindo Vale Ok Vale Aguanta, hay que aguantar ahí la frost Sí, hay que aguantar yo Tengo una ventana Bueno, esa ventana Vale, tengo otro Por aquí, chill Uno que me da aquí Muy toca, vale Ahí es Me va a suponer que me cubre El compi en la espalda Tengo aquí al Blitz conmigo Voy a ir por la esquina Ah, eres el Guardian, eh No, tranqui, tranqui, tranqui Está, está el solo, está el solo Se ha ido para abajo, bro Está en el pasillo No se ha ido para atrás Vale, se ha metido duchas, ventana Vale, brecha El ex ¿Lo ha visto, me parece? ¿Está vivo? Increíble Vale, muerto ¡Qué grande el equipo Polansky y Water! Vale, tío Literalmente he sentido No sé Ese uno contra uno contra ese Blitz Sí Lo he sentido raro, la verdad Porque un Guardian contra un Blitz No tiene, tipo, el Blitz no tiene nada que hacer Claro Pero como nunca me he encontrado En una situación como esta Son muy pocas No sé, no sé Sí, como que te has visto como Vaya, vaya Tú por aquí, ¿no? Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Tiene tiempo para comer y tal, tío Ya tiene que venir El palo de War, tío No puede quedarse Increíble, tío Me va a pillar un gollo, va Me gusta mucho últimamente la Vector Menos, la verdad Me apetece mucho jugar con esta arma, tío Es increíble Con la Vector ¿Sabes? El otro arma que también La probé hace unos días Me grabó un gameplay flipas ¿Cuál? El arma de Thor Ah, la nueva, ¿no? Suena y todo Es increíble Sí, sí, sí Llevan mil años sin probarlo Y digo, guapo Bueno, yo quería aprovechar este momento Para dar un saludo muy grande A Ubisoft Barcelona, ¿vale? De nuevo A partir de ahora Que vez que eso Un saludo Es que ven mis vídeos, tío Así que a partir de ahora Un saludo a todos los vídeos Cada vez que tal Saludos a Barcelona, por supuesto Que grande Mi espelita Vamos para el este Aquí Aquí, aquí Es que ahora mismo Es como Realmente Cuando Es que ahora Con Ubisoft Es que te va a dar cosas No, no, tal cual Porque veré sus caritas, tío Para ver sus caritas Y como Cala menos No lo hagáis Tienes razón, la verdad Me callo un mes No pasa nada Venga, va Venga, va Venga, va Venga, quitamos Palete Ahí, son cuatro Mira, son cuatro, tú Que sienten lo que siento yo Todos los días Que si hay Que lo sientan bien fuerte Bien fuerte Han tirado Vale, abren Sí Sí, abren aquí Todos saben lo que venían Todos saben lo que venían Una Kali, ¿vale? Sí, sí, aguántame Se ha dropeado uno Los tíos ahí contigo Yo creo que te van a pusear Todos ahí Me voy a quitar como un cerdo A ver, tío Cuánto pena Está en Rapper y todo, ¿eh? Sí Aguanta, aguanta Aguanta Ha pasado uno Eh, se ha tirado Aguanta Aguanta Vale, aguanta Aguanta Muerto uno Muerto uno Buena Son los dos que está Rappleando, ¿vale? Está invertido seguramente Otro muerto Opa ¿Es Lace? No Creo que sí Voy a ayudarte Buena Otra para aquí Perfecto Bueno No hemos gafado, bro Eh No, no Es que Literalmente Estos tan imbéciles Es que Paos te perduréis Es lo peor Que no, bueno Son tres pa' uno Es un malo, bro Es un malo De verdad Comen la clemo En plan Buena Voy a llevar Tengo buena También Tengo que ver 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 Que así Yo la he visto Iba a disparar No más a tiempo Joder No, es que el mute Va a morir Pero el mute Es muy malo Tengo que le va a picar El pavo a la ventana Mira, ya está No la he visto Madre de Dios Se pasea Buah Mute ese Mira, mira Ya está Este por piqueado Madre mía Yo creo que esto Que no, pal No me hagas hasta un drama Madre mía Qué dramita De verdad Eh, ha abierto algo Si Es un shark Si Shark Hostia, ya habrá la valquí Diablo Mira el mute Nada En la Zemi tiene buena Igualmente Mira el mute Pero no se ha en el shark Porque A ver, no se sabe Vale Me falta un poco de water Bueno, Dios Tiene hecho un gole ahí, bro Rámpelo Pero por qué no lo rompe Ahora A Zemi sí Estamos mal Vale Pues como toca el mute Estamos muertos Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Uhhh Menos mal que haces la gafada Como de costumbre No, eh Pero he hecho el contra de gafas ¿Has visto? La verdad es que sí Muy bien Muy bien Amigo Buena partida ¿Poblushky? Cómo que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego Pero dale, que te veo Te veo